Y que hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos, el impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto de ley impositivo que enveremos a la Cámara de Diputados, pero también con la firma de un decreto para hacer efectivo la suba del techo, digamos, del mínimo no imponible. Estamos trabajando bien, como les contaba recién, muy felices de estar pudiendo ver ya que las cosas se encaminan, que la gente va teniendo un futuro en los proyectos porque nosotros después los vamos acompañando, los vamos a ver cómo va funcionando. Los fundamentos son, a ver, le diría que similares o idénticos a los que utilizó en la primera elevación. Algunas de las pruebas que la Cámara dijo que debía recabar, por ejemplo, tratar de acreditar quién había o no falsificado esa famosa factura, no se ha logrado, si bien él atribuye la falsificación a la señora que está imputada. Más allá de que éramos del barrio y que éramos casi, casi vecinos, ahí empezamos a transitar una amistad y uno no se puede olvidar, digo, en mi caso personal, que al hacer las primeras glosas en marzo del 59, antes de que tuviera el propio programa, uno de los que me escribió esas glosas, que me dio una mano, fue Julio César López. Gracias. 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 Gracias.